Ya, ya, ya. Está pegando. Ya, ahí. Nunca le peguen a los micrófonos. Sí, no. ¿Inició? Usted casi le pega a ella. Yo no puedo. ¿Sí? Claro que sí, está el micrófono. De hecho ya está bien, hay unos en mi familia. ¿Ya estamos hechos? No, no, casi. No, pues que no agarra un resfriado. El profe paltejo como que no, ¿cierto? Sí, ya se ha quedado en el rato. ¿Ya? No, no. ¿Sabes quién no salió el profe? Que se ha embargado. Sí, el señor. ¿El señor? El señor. Sí, porque fue la plataforma nacional. ¿Qué pasa? No, bien. ¿Está todo vendido así? Dos. Muy buenos días. Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al programa Unto the Fonds, donde vamos a abarcar varios temas de cultura, nos vamos a divertir y enriquecer nuestro conocimiento. Nos puede seguir en nuestras redes sociales como arroba tourprofrancia. Tengo aquí a mi compañero, Juan David Vitrago. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, María José. Contento de acompañarlos a todos en este especial. Realmente algo muy importante que debemos tener en cuenta dentro de Francia. Y que, por supuesto, vamos a ver una nación muy importante, un país con gran recorrido histórico, turístico y de todo este tipo de enriquecimiento cultural y social. Bueno, iniciemos con este programa muy importante. Los espectáculos, el arte, exposiciones, teatro, cine, etcétera. Estos lugares que son muy visitados en Francia. Andrés, ¿qué lugares de ocio son los más populares de este país? Bueno, ¿qué tal, Majo? Juan David, y pues para todos nuestros televidentes, muy buenos días. Y es una pregunta bastante buena, bastante importante, y es también, ¿qué podemos hacer en Francia? ¿Y ahora qué hacemos en Francia? En Francia nos encontramos con una ciudad bastante bella hacia el oeste, se llama Nantes. Acá hay una atracción turística bastante interesante, es un elefante mecánico grande y se mueve. Entonces, uno puede pasear junto a él y todo. Es una atracción que sin duda, pues, en esta parte como de nuestro continente no encontramos muy a menudo. Hay una… bueno, Francia alberga tres de las carreras ciclísticas más importantes, o una de las tres más importantes, que es el Tour de Francia. O sea, todas estas vueltas y todas estas subidas, los puntos de montaña, los Pirineos, también es una muy buena opción para ir a recorrer en motocicleta, solo o en pareja. Dar todas estas curvas, ir parando en cada pueblito, conocer más profundo como todos estos pueblos, también es una muy buena opción de qué podemos hacer en Francia. Y hay una un poco loca, pero no sé, de pronto, no sé si de pronto alguno de ustedes se atrevería en algún momento disfrutarla o, no sé, conocerla. Y es en las playas de Capdash, estas playas son nudistas. Entonces, las personas allí pueden ir y básicamente estar como Dios los trajo al mundo. Y hay una cosa también interesante y es que en estas playas, si usted va acompañado, usted puede intercambiar a sus parejas. Y esto es muy normal, como todo este liberalismo es muy normal, por eso les digo que es un poco loco, porque acá como que no hacemos tanto eso. Y sería, no sé, de pronto en algún momento alguien lo pruebe. También Francia es un lugar muy de cine y más que todo porque allí tenemos el Festival de Cannes. Y precisamente Cannes es una ciudad maravillosa y pues para todos los apasionados del cine, recorrer Cannes sería interesante, muy interesante, muy divertido, claro. Y bueno, pues no podemos dejar de lado a París, ¿no? Y más que allí tenemos a Disney, allí se encuentran los parques turísticos de Disney, también tiene presencia allí en Francia. Es una muy buena opción, sobre todo también ya para los niños, aunque también hay muchos adultos que le interesan y que eso también es muy bien visto, ¿no? Y que estando en Francia pues nos podemos perder básicamente por la ciudad, en cualquier esquina, encontrarnos con cualquier panadería, tomarnos un café, disfrutar todos estos productos de pastelería. Esta gastronomía también tan abundante que tenemos en Francia, es una muy rica también. Entonces, perdernos porque la ciudad es muy bonita, tenemos muchos museos, tenemos muchas cosas para conocer y es muy segura también, esto es algo muy importante, que la ciudad es muy segura y usted puede ir relajado, disfrutando de la vista, tomándose fotos, conociendo más otra cultura. Y bueno, por último y muy importante y en cualquier parte de Francia, en donde usted esté o donde se encuentre, nunca negarse a una copa de vino o a disgustar un queso, un buen pedazo de queso. Nunca, o sea, realmente nunca se cohiban de disfrutar esto. Y también queda recalcar la Torre Eiffel, ¿no, Andrés? Sí, claro. Sí, pues esto es muy interesante, estos sitios turísticos que en real son bastante visitados por los turistas, que realmente le recomendamos también a los colombianos para que visiten esta gran nación, este país. Y no se les olvide seguirnos también en todas nuestras redes sociales. Y continuamos con más de Francia y con todo esto del turismo, la comida y todo esto que es muy interesante. Bueno, como todos sabemos, Francia abarca ciudades medievales, villas alpinas y playas mediterráneas. Este país es muy famoso por sus museos de arte clásico, pero hoy Natalia nos va a compartir cuáles son sus lugares turísticos y cuál nos recomendaría. Bueno, como tal, muy buenos días a todos nuestros televidentes. Y sí, el día de hoy yo les vengo a hablar acerca de esos lugares que no pueden faltar cuando ustedes vayan a viajar a Francia. Como tal, Francia es un país en el cual gran mayoría de la gente quiere ir a visitar porque, digamos, París es el lugar del amor. Entonces, ese es como uno de los lugares que todo el mundo quiere ir a visitar. Bueno, como tal, Francia ocupa un puesto muy importante a nivel mundial, a nivel turístico, que es aproximadamente 86 millones de habitantes que van extranjeros. Y obviamente también el turismo, en este caso en Francia, es la clave principal para la gastronomía, que muy pronto vamos a hablar de la gastronomía. Y también lo que no puede faltar es que, digamos, el transporte como tal para uno visitar varios lugares de Francia es muy importante, tanto para el idioma o porque, digamos, en Francia hablan inglés o francés. Entonces, como tal, el transporte suele ser muy fácil para los extranjeros, ya que hay a veces buses como tales para extranjeros e ir visitando por todo Francia, como esos pueblitos de Francia. Y también, digamos, como así los lugares que son importantes para ir a visitar es París, obviamente. También Canes, Marcela, León y también Burdeos. Entonces, son una de las ciudades de Francia que son bastante importantes de visitar para, obviamente, todos nuestros televidentes ir… Bueno, ahorita en pandemia es un poco complicado, sin embargo, también les voy a hablar de esos puntos que tienen que tener en cuenta si quieren ir a visitar Francia en este momento, pues en hora, digamos, de pandemia. Y es que en los aeropuertos simplemente piden PCR negativa y también el carné de vacunas. En algunos países sí llegan a pedir visas, pero ahorita está como un poco más abierto lo que es para los extranjeros ir a visitar todo Francia. Pues sí, esto es muy interesante tenerlo en cuenta y más que hace parte de toda esta parte de Francia y, por supuesto, para todos nuestros colombianos, para que tengan en cuenta este tan bonito que tiene Francia por ofrecer. También tenemos un campo muy importante que es el de la gastronomía, algo que compone realmente a Francia, que tiene una tradicional en todo su campo de gastronomía y que, por supuesto, vamos a ver todas estas comidas, todos estos deliciosos platos que nos tiene para ofrecer Francia. Y para eso tenemos a Jimmy Rodríguez, que nos va a comentar un poco de estos platos típicos o tradicionales. ¿Qué tal, Juan David? Buenos días. Y a todos los televidentes también un saludo bien especial. Hablando sobre toda la parte gastronómica, todo lo rico que tiene también Francia en cuanto a sus productos, sus alimentos, vamos a comenzar por un nombre que le sonará a ustedes hasta reconocido por una película, ratatouille. Ratatouille es una sopa que viene con verduras, es un plato exquisito, un plato muy conocido en toda Francia, muy buscado por las personas residentes, obviamente, y también por todos los visitantes, todas las personas que viajan allá, y a todas las personas que ven también nuestro programa, la idea de la invitación cuando estén en este país, que no se vayan sin probarla. Este plato comprende y es una sopa de verduras hecha con gran variedad de ingredientes, incluye desde una sección de tomates, cebolla, berenjenas, tiene también calabacines, ajos y otras verduras seleccionadas por el chef o por el restaurante. O sea, hay varias opciones que en gran variedad de restaurantes le brindan a todos los comensales para que puedan escoger. Otro plato también muy conocido es el cocubón. Es también un plato muy especial, es un pollo cocinado en vino tinto con zanahorias, champiñones, cebollas, ajo y hierbas. Así que opciones para disfrutar y para delitarse en Francia, también la tenemos por la parte gastronómica, no sólo como lo hablábamos en todo el tema, en toda la parte turística, sino también para podernos alimentar de una forma saludable y muy sabrosa. Son muy famosas las sopas. Las sopas allí, María José y Juan, son muy conocidas y resaltan mucho. Por ejemplo, quiche lojain, también es otra sopa que es muy conocida, muy sabrosa. Se trata también de una sopa que consiste originalmente también, es un plato de pescadores con una mezcla de mariscos a fuego lento, que incluye pescado, incluye también muchos crustáceos, junto con especias, cebolla, ajo y otras verduras también adicionales. Así que la riqueza gastronómica, María José, es muy abundante allí en Francia. Sí, eso es muy cierto. Y también queda recalcar que Francia es la cuna de la gastronomía, porque ahí están los mejores chefs del mundo. Bueno, y Francia es un país donde el deporte está ampliamente desarrollado, tanto a nivel del deporte profesional y el espectáculo. El deporte juega un papel muy importante en la sociedad francesa. Para esta cuestión tenemos a Julián Fino, que nos va a interpretar cuáles son esos deportes más populares en este país. Así es, María José, muy buenos días para usted, para todos nuestros televidentes. El deporte en Francia, más que verse como una práctica o como un trabajo, se ha vuelto una cultura, porque comúnmente en Francia existen los diferentes trabajos o modelos a seguir de la gente para llegar a ser un doctor, para volverse un empresario, diferentes labores que van analizando a lo largo de su vida. Y una de ellas no la ven como el deporte, como un hobby, como un pasatiempo, como lo puede ver uno, una práctica, sino como una cultura, una religión, casi el deporte en general, porque lo ven como una oportunidad de sobresalir. Y más si tienen un talento natural en el deporte determinado. En Francia el deporte es muy importante debido a que la gente se mueve en torno al deporte. Uno de los movimientos más grandes en Francia es el mismo deporte, atrae a todo el país, independientemente de las diferentes discrepancias que puedan haber entre las diferentes ciudades de Francia. Francia siempre logra unir al país en torno a una causa, que es el deporte. Y bueno, en los deportes que más se ha logrado destacar Francia es en el fútbol, en el cual son una potencia mundial. Debido a que han ganado dos Copas del Mundo, pues un remanente importante de un torneo de fútbol, una Copa del Mundo es muy importante. Y pues han ganado dos. La pasada edición de la Copa del Mundo de Rusia 2018 son los vigentes campeones. Y ganaron también la primera Copa del Mundo en el año 1998. Y han tenido, a pesar de que únicamente dos Copas del Mundo, han tenido generaciones de futbolistas muy importantes, sin títulos o algunas de estas, pero las más importantes han dejado títulos, han dejado las dos Copas del Mundo, los cuales son la Copa del Mundo del 98. Pues como Zinedine Zidane lo recordamos, uno de los jugadores más importantes de Francia, por no decir el más importante, en la época de los 80 con Michel Platini, un jugador muy importante que jugó en las Juventus de Italia. Y ya en el tiempo reciente la generación histórica de jugadores de Francia, con Kylian Mbappé, Griezmann, que lograron conseguir la Copa del Mundo del 2018. Entonces, en cuanto a nivel de selección, son una potencia mundial. Siempre se tienen en cuenta, son favoritos en todo lo que vayan a competir. Pero también en clubes han logrado una relevancia importante debido a que lo que fue el inicio de todas estas competiciones internacionales en Europa, en cuanto a clubes, no eran muy destacados. De hecho, un nombre muy conocido que le suelen dar a la Liga de Francia es la Liga de Granjeros, debido a que entre las ligas de Europa es una de las menos potentes, pero que ya con diferentes avances históricos y ya económicos y diferentes procesos, han logrado generar una liga competitiva y prueba de ello es uno de los equipos de Francia, o el más importante, que es el Paris Saint-Germain, que es un equipo que tiene un poder adquisitivo importante y que es un equipo que pelea con cualquier equipo del mundo, es uno de los mejores del mundo, cuenta con un plantel importante, pero aún no cuenta con ningún título, pero el que sí lo cuenta es un histórico de Francia que es el Olympique de Marsella, que tiene una Copa de Europa, lo que hoy en día sería una UEFA Champions League. Entonces, en cuanto al deporte, Francia es muy importante en el lado del fútbol, pero también en deportes como el béisbol, perdón, como el básquetbol y el rugby, debido a que tienen diferentes ligas nacionales, que son de las más importantes en Europa, en el básquetbol y en el rugby. Y pues no han logrado ningún título internacional en Francia, pero sí lo han logrado a nivel de los equipos. ¿Y usted, Julián, ha tenido la oportunidad de jugar rugby o baloncesto? Rugby no, he practicado baloncesto y fútbol, pero rugby no. No, no he previo practicar. Bueno, pues estos han sido como nuestros expertos, dándonos un poco de la introducción de toda esta parte del proceso que se viene dando dentro de Francia y la parte deportiva, entretenimiento, entre otras cosas. Pero, bueno, tenemos aquí al experto, un chef, que es Jimmy Rodríguez. Y me gustaría hacerle una pregunta respecto a toda la parte de gastronomía. ¿Qué le recomienda usted a los colombianos si llegan a viajar de seguramente a Francia? Claro que sí, pues lo comentaba yo, una de las riquezas gastronómicas en este país es la sopa, la gran variedad de sopas, de pastas también, de quesos, del vino, de los vinos también son muy importantes allí en este país. Así que la invitación es eso, para que todas las personas que viajen, todas las personas que tengan la oportunidad de degustar, de disfrutar ese tipo de platos, cuando estén en Francia, obviamente, lo disfruten, los aprovechen. Hay otro plato, por ejemplo, que es el Bef Bollignon. Es muy exclusivo también allí. En Francia es muy conocido, es muy sabroso también, por su gran variedad de ingredientes. Tiene que ver con todo lo relacionado al vino, vino tinto con carne de res. Es un plato muy sabroso, muy completo, viene con muchas especias también, se combina con hierbas. Así que la invitación para todas las personas que nos observan en esta mañana, que nos ven en todo el mundo también por los diferentes canales, es que cuando se encuentren allí en Francia, obviamente, disfruten de ese plato. Natalia, ¿usted nos tiene algún dato interesante sobre la Torre Eiffel, algo que nuestros agentes no sepan? Bueno, María José, como tal, la Torre Eiffel es un lugar en el cual la mayoría de extranjeros van por la torre y, digamos, siempre los mitos que han rondado por ahí en Francia dicen que cuando uno está al frente de la torre o se toma una foto al frente de la torre, es prosperidad para esa persona. Entonces, es algo muy interesante y también otro dato que les quiero dar a todos los televidentes es que Francia tiene como el objetivo para este 2021 y también para el 2022, es que más de 100 millones de extranjeros vayan para obviamente ellos lograr como ese nivel económico que ellos quieren tener aparte del turismo. Entonces, están totalmente invitados los televidentes colombianos a que vayan a visitar Francia y obviamente París. Pues sí, Natalia, es un dato muy importante tenerlo, hay que recordar que esa torre de París o como tal fue conquistada incluso por los nazis, ¿no? Entonces, eso fue algo muy interesante, histórico, un dato muy importante, pero también tenemos un aporte por parte de Juan Andrés que nos tiene para contar un poco más sobre todo esto de Francia, que estamos viendo esta gran nación. Bueno, siguiendo con las actividades que podemos hacer en Francia y como un poco más exactamente en París, ya que estamos hablando de la Torre Eiffel, en la Torre Eiffel se encuentra un restaurante, un restaurante pues sería muy bueno visitarlo en algún momento, está en la punta, se ve todo, pero pues también es muy caro, entonces las personas que van allí no son cualquiera, es un restaurante muy caro. Veníamos hablando un poco del deporte y también en París se encuentra el Parque de los Príncipes, que es el estadio del Paris Saint-Germain. Sería muy bueno si calcular la fecha del viaje y poder ir a ver al París jugar un partido contra el Olympique, sería muy bueno ahora que pues está Messi, está Mbappé, Neymar, sería un show completo, un espectáculo. Y también París y Francia tienen bastante importancia en el mundo del tenis, en el mundo del tenis pues allí alberga hace poquitico el Master Mill de París, que lo ganó Djokovic y también encontramos el gran slam, el Roland Garros, que estos se llevan a cabo allí en París, entonces sería muy bueno cuadrar las fechas de nuestros viajes y vamos a viajar y pues disfrutar de estos partidos. Bueno, gracias Andrés y por supuesto pues nos encontramos finalizando este gran programa de Francia y como lo dirían los franceses, Merci de Nouback en Joukdi, o no María José. Merci. Gracias. Gracias. ¡Gracias!